¿Con qué cantar? Que mi alma vacía dormía en sé quedar Y pensé para mí Le pondré en sus manos Manos de Padre Me dejaré su amor Y tú, María Hazme música de Dios Y tú, María Anima todas las cuentas de mi alma Aleluya Amén Y tú, María Hazme música de Dios Y tú, María Anima todas las cuentas de mi alma Aleluya Amén Con ese gozo también recibimos al Rey de Reyes, Señor de señores Alabándole, bendiciéndole y glorificando su nombre Porque es la presencia real del sacramento vivo del altar Lo decimos cantando, lo decimos juntos, alabemos al Santísimo sacramento provide sacramento del altar tenemos todos entre los cielos y en la tierra Aquí en todo lugar Los cristianos de dulzura Hay el alma en visita A Jesús que con ternura Nos da audiencia una vez más Nos da audiencia en el altar A Jesús que con ternura Nos da audiencia en el altar Cantimos todos alabemos Al Santísimo Sacramento del altar En los cielos y en la tierra Aquí en todo lugar En los cielos y en la tierra Aquí en todo lugar No dejemos solitario Al dulcísimo Jesús Ya que quiere en el sagrario Ser del hombre vida y luz Ya que quiere en el sagrario Ser del hombre vida y luz Todos alabemos todos Alabemos al Santísimo Por el gran regalo de tu presencia Por el gran regalo de tu amor Por haberte quedado de esta manera Tan misteriosa pero real En medio de nosotros Señor quienes somos nosotros Para estar delante de ti Somos simples mortales Hechos de barro Hechos de barro Como ya nos decía San Pablo Este día En la primera lectura Llevamos un tesoro En vasija de barro Hoy Señor Queremos darte gracias Por esta presencia real En medio de nosotros Queremos darte gracias Gracias Porque por tu gran misericordia Nos concedes vivir Estos momentos delante de ti Señor Ninguno de nosotros Merece estar aquí Es por misericordia Gracias por el don de la fe Que hoy te pedimos Que acrecientes En cada uno de nosotros Gracias Porque sabemos Que tú estás vivo En la hostia consagrada Es tu cuerpo Sangre, alma Humanidad y divinidad Que no venimos a estar Delante de algo Sino a estar delante De alguien De alguien Que respira por nosotros De alguien que piensa En nosotros De alguien que nos ha amado Y nos ha amado Hasta el extremo Por eso Señor Queremos darte gracias Y pedirte también Que aumentes nuestra fe Porque a veces Señor Nuestra fe Disminuye A veces Señor Nos sentimos cansados A veces Señor Nos sentimos agobiados A veces Señor Las adversidades de la vida Nos toman desprevenidos Hoy Señor Hoy Señor Te pedimos Te pedimos que aumentes Nuestra fe Te pedimos Señor Que acrecientes Nuestra fe Que pongamos Nuestra fe en Ti Único Dios Vivo y verdadero Gracias Señor Gracias Señor Gracias Jesús Y nos unimos A tantos hermanos Que a esta hora ya Están en sintonía De la hora santa Hermanos No solo aquí En El Salvador En sus hogares Sino hermanos También en otros países Nos unimos A esos misioneros Eucarísticos Que son aquellos Que comparten La bendición Que son aquellos Que No se avergüenzan De ser testigos De la presencia De Jesús En la hostia Consagrada Gracias Señor Porque Tú Desde ahí Estás viendo Nuestro corazón Estás leyendo Nuestros pensamientos Solamente Tú Señor Nos conoces Nadie más Solamente Tú Señor Conoces Nuestras intenciones Solamente Tú Señor Es el único Juez Gracias Señor Y te pido perdón De mis miserias De mis pecados De mis faltas De fe De mis dudas De mis vacilaciones De ánimo Te pido perdón Señor Por las veces En que he dudado De Ti Por las veces En que no he puesto Mi confianza En esta presencia Hermosa Admirable Única Presencia Eucarística Gracias Jesús Gracias Señor Ahora Con este canto Te pedimos Que aumentes Nuestra fe Bendito Dios Alabado seas Dice Dios está aquí Su presencia Su presencia Siento en mí Dale la gloria Y la honra Dale honra Poder Poder Y gloria Aleluya Y a su majestad Y a su majestad Y a su majestad Y a su majestad Alzo Alzo mis manos Señor Señor Te amo Te amo Y te adoro Aleluya Aleluya Una vez más Dice Dios está aquí Su presencia Su presencia Siento en mí Hay poder en Jesús Madre honra Y a su majestad Poder Y gloria Aleluya 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 Y a su majestad Y a su majestad Alzo Alzo Te alabo Te alabo Y te adoro Aleluya Aleluya Una vez más Por estar aquí Su presencia Su presencia Siento en mí Gracias Jesús Dale honra Poder Y gloria Y a su majestad Y a su majestad Y a su majestad Todos alzo Alzo mis manos Señor Señor Te amo Te alabo Y te adoro Sí Jesús Aleluya Señor Nuevamente Venimos a tu presencia Te pido que aumentes mi fe La fe es la adhesión A la persona de Jesús Porque aquí está la persona de Jesús Porque aquí está el mismo Jesús Porque aquí está ese Dios que pasó haciendo tantos milagros Curando a los enfermos Curando a los enfermos Resucitando muertos Perdonando pecados Liberando poseídos Y ese tiempo Y ese tiempo no ha terminado Y ese tiempo no ha terminado Porque Jesucristo sigue vivo Ese tiempo Es ahora Es el tiempo de Dios Es el tiempo de la misericordia de Dios Por eso Por eso venimos aquí Por eso venimos aquí los que nos necesitamos Por eso estamos aquí los enfermos Del cuerpo Del espíritu Por eso estamos aquí Aquellos que nos sentimos atormentados A veces por espíritus Que no nos dejan en paz Por eso estamos aquí Por eso estamos aquí Aquellos que quizá hemos muerto Por el pecado Para que el Señor no resucite Para que nos quite la lembra del pecado Señor Nuevamente gracias Te pido que aumentes mi fe Que merezca al menos esa fe Del tamaño de un granito de costaza Usted Que nos está escuchando Ahí en el hospital Usted Que está ahí en ese lecho del dolor Usted Que está pasando momentos difíciles Momentos de soledad Usted Que se siente solo Solo Abandonado Triste Recuerde que el Señor Jamás le abandona Recuerde que el Señor Siempre está a su lado Y esta tarde El Señor Quiere que experimente Esa presencia amorosa Esa presencia protectora Esa presencia poderosa Nos unimos A esos hermanos Que están ahí Quizá En unidades de cuidados intensivos Quizá conectados A un respirador artificial Señor Señor Nos unimos a aquellos Que sufren A aquellos que padecen Señor Nos unimos a aquellos Que no pueden salir Libremente de sus casas Nos unimos a aquellos Que sobre todo En los Estados Unidos Están sufriendo Por su situación migratoria Se sienten Se sienten Perseguidos Amenazados Viven con miedo Señor Fortalécelos Señor Cuida A tantos Hermanos Compatriotas Y de otras Nacionalidades Nos unimos A todos A aquellos Que comparten Bendición Gracias Jesús En esta tarde Gracias Señor Por eso Abrimos nuestros Labios Y nuestro Corazón Bendito Dios Alabado seas Jesús Dice Cristo Estás aquí Cristo Está Aquí Su presencia Su presencia Siento en mí Hay poder En Jesús Dale honra Poder Y gloria Aleluya Aleluya Y a su majestad Y a su majestad Todos Alzo mis manos Señor Señor Te amo Te alabo Te alabo Y te adoro Aleluya 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 Jesús Dale Dios Otra Poder Y gloria Aleluya Aleluya Y a su majestad Y a su majestad Alzo Alzo Mis manos Señor Señor te amo, te alabo y te adoro, en adoración y en alabanza, este canto es para ti, este canto es para ti, este canto es para ti, Señor Jesús, en adoración y en alabanza, este canto es para ti, este canto es para ti, este canto es para ti, Señor Jesús. En adoración y en alabanza, este canto es para ti, este canto es para ti, este canto es para ti, Señor Jesús. En adoración y en alabanza, este canto es para ti, este canto es para ti, este canto es para ti, Señor Jesús. En adoración y en alabanza, este canto es para ti, este canto es para ti, Señor Jesús. Señor, recibe nuestra vida, recibe lo que somos, aunque no somos dignos de estar aquí, somos pecadores, hechos de barro, hechos de la tierra, pero en tus manos, Señor, imagen y semejanza tuya. Aquí estamos, Señor, conoce nuestro corazón, tú sabes lo que nos ha traído, tú conoces nuestras tristezas, nuestros cansancios, nuestros agobios, nuestras preocupaciones. El corazón de esa madre que ha venido triste, desanimada, el corazón de esa madre que ora por su hijo, el corazón de esa madre que sufre, que sufre por la adicción, por el alcoholismo, por la drogadicción de su hijo. Tú conoces, Señor, el corazón de esa esposa, tú sabes, Señor, lo que a cada uno de nosotros agobia, el corazón de ese joven, el corazón de esa jovencita. Señor, solamente tú puedes llenar lo más profundo de nuestro ser. Tú eres el único que nunca nos va a fallar, tú eres el único fiel, por eso hoy ponemos nuestra confianza en ti, por eso hoy, Señor, ponemos nuestros ojos en ti, nuestra esperanza. ¿A quién más vamos a ir? Señor, solamente tú tienes palabra de vida y de vida eterna. Bendito Dios, alabado seas, Jesús, adoremos al Cordero, adoremos al Cordero. En adoración, en alabanza, este canto es para ti, 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 Señor, Señor, Jesús. En adoración, en adoración, en alabanza, este canto es para ti, este canto es para ti, Señor, Jesús. En adoración, en adoración, en alabanza, este canto es para ti, este canto es para ti, este canto es para ti, Señor, Jesús. En adoración, en adoración, en adoración, en alabanza, este canto es para ti, este canto es para ti, este canto es para ti, Señor, Jesús. Señor, en adoración, en adoración, Señor, Jesús. Él siempre está con nosotros que esta tarde nos unamos a los santos ángeles de Dios que se manifiestan de muchas maneras en nuestra vida sobre todo aquellos que nos quieren ayudar sobre todo aquellos que nos aconsejan sobre todo aquellos que nos dan esa palabra de corrección que a veces no nos parece o no nos gusta pero es Dios que nos está hablando porque hay un sufrimiento que no viene de Dios ni Él lo permite es el que brota del pecado de la desobediencia que esta noche sintamos la presencia de los santos ángeles los mensajeros de Dios la salud de Dios la victoria de Dios que los santos arcángeles San Gabriel San Miguel y San Rafael nos acompañen bendito y alabado seas mi Jesús santo eres o Dios alabado seas dice lámonos a ellos se oye se oye un ruido a nuestro alrededor los ángeles los ángeles llegando para recibir nuestras nuestras oraciones y llevarlas a Dios vengan ángeles si tú el corazón abres y empiezas a alabar y sigues sigues orando así vas a notar los ángeles los ángeles sube y te lleva a Dios hay ángeles ángeles volando en este lugar en medio del incienso encima del altar subiendo y bajando en todas direcciones no sé no sé si la iglesia subió o el cielo bajó solo sé solo sé que está lleno de ángeles de Dios porque el propio Dios está aquí cuando cuando los ángeles pasan nuestra iglesia se alegra ella canta ella llora ella ríe y congrega apaga el infierno y disipa el mar vengan ángeles siente el viento de las alas ahora confía hermano que ha llegado la hora esa bendición se derrama ya que ha llegado volando en este lugar en medio del incienso encima del altar subiendo y bajando en todas direcciones no sé no sé si la iglesia subió o el cielo bajó solo sé no sé que está lleno de ángeles de Dios porque porque el propio Dios está aquí hay ángeles hay ángeles hay ángeles volando en este lugar en medio del incienso encima del altar subiendo y bajando en todas direcciones no sé no sé si la iglesia subió o el cielo bajó solo sé que está lleno de ángeles de Dios gloria a ti Jesús está aquí gracias Jesús porque nunca nos abandonas ni siquiera en los momentos más difíciles de nuestra vida siempre estás con nosotros queremos unirnos a tantos hermanos que están a esta hora en sintonía de esta hora santa y se sienten solos se sienten tristes se sienten desanimados cansados quizá atravesando crisis problemas cuantas cosas hoy el señor les habla hoy el señor les dice son hijos amados de Dios y que nunca jamás él los ha abandonado gracias señor por tu presencia gracias Jesús porque vas a nuestro lado hermanos cuantos textos de la palabra de Dios nos hablan acerca de ese amor pero a pesar de eso cuando llega la crisis cuando llega la dificultad cuando llega la enfermedad cuando llega el problema cuando nos sentimos sin rumbo sin dirección dudamos le reclamamos a Dios hoy el señor nos invita a que confiemos en su amor usted que nos esté escuchando ahí en su casa usted que nos esté escuchando en ese hospital usted que nos está escuchando yendo de camino el señor hoy recuerda ese amor eterno ese amor que no pasa ese amor desinteresado hermanos jamás el señor nos retira su amor somos nosotros quienes nos retiramos de él por eso a veces permite situaciones difíciles para que volvamos a ese primer amor por eso a veces permite la enfermedad para que descubramos que somos impotentes que el dueño de la vida es él que todo viene de él que que podemos hacer por recuperar la salud si el señor nos lo permite esta tarde señor te damos gracias también por esas pruebas te damos gracias por las crisis por las enfermedades por todo aquello que humanamente hablando no tiene una explicación lógica sino solamente la lógica de Dios nos nos quiere cerca de ti tú no quieres que estemos contigo gracias Jesús gracias señor en esta tarde que me recuerdas que mi Dios es padre que mi Dios es padre que el que se aleja soy yo que el que ha perdido ese amor soy yo que el que se ha alejado soy yo porque Dios camina a mi lado bendito Dios alabado seas Jesús dice una noche soñé que camina con el Señor y en el cielo y en el cielo yo vi las escenas las escenas de mi vida había dos tipos de huellas en la arena una era mía y la otra del Señor al aparecer la escena final vi que en los momentos más más difíciles había una serie de huellas y le di que avisé por qué me abandonaste cuando más te necesité cuando más te necesité dijo yo te amo yo te amo jamás y jamás te he dejado solo recuérdalo en los momentos en los momentos de prueba entonces será yo quien te cargó entonces será yo quien te cargó entonces será te amo jamás jamás te he dejado solo recuérdalo en los momentos en los momentos de prueba entonces será yo quien te cargó entonces será yo quien te cargó gracias jesús por cargarme por llevarme porque tú eres un padre que me ama a pesar de lo que yo he sido señor tú no me tratas como merecen mis pecados tú me tratas con ese amor eterno incondicional tú me tratas con ese amor que solamente tú me lo puedes dar gracias jesús aún por aquello difícil que me ha tocado vivir gracias señor porque tú sigue manifestando tu amor hermanos solamente en el señor hay que poner toda nuestra confianza solamente en el señor hay que poner toda nuestra fe los hombres los hombres cambiamos los hombres hoy decimos si mañana no los hombres somos así pero dios es siempre si dice la palabra por eso es bendito es bendito el que confía en el señor le irá bien será como un árbol plantado al borde de la sequia señor en esta noche quiere experimentar tu mano protectora y sanadora quiere experimentar ese amor esa ternura para conmigo señor aunque me haya alejado nunca te has olvidado de mí tú me has estado pensando en tu corazón siempre he estado yo gracias señor porque no merezco tanto amor porque no merezco todo eso gracias jesús porque sé que en esta noche tú harás la obra en mí tú pondrás tu mano poderosa mano sanadora liberadora mano que rompe cadena atadura mano que sana mano que levanta gracias jesús bendito dios alabado sea señor dice una noche soñé que camina con el señor y en el cielo y en el cielo yo vi las escenas las escenas de mi vida había había dos tipos de huellas en la etapa una era mía y la otra del señor al aparecer al aparecer la escena final y que los momentos más más difíciles había no te rindas una serie de buenas peleas y dedique a mi señor sé valiente porque me abandonaste cuando más te necesité cuando más te necesité cuando más te necesité en los momentos en los momentos de prueba entonces será yo quien te cargó entonces entonces será yo quien te cargó gloria a dios entonces será yo quien te cargó señor una sola palabra tuya y mi criado quedará sano la palabra de jesús es una palabra de poder porque la palabra de dios como nos dice el libro del génesis dijo dios hágase la luz y la luz se hizo dijo dios existan alumbreras y existieron porque la palabra de dios es una palabra de poder es la palabra que hace que las cosas existan es una palabra que crea que recrea es una palabra la palabra del señor la palabra de jesús como se lo dijo a tantos necesitados esta tarde también esa palabra se dirija a usted y a mí que también estamos necesitados pero debemos creerle a esa palabra debemos creerle a esa palabra liberadora sanadora debemos creer en esa palabra que es una palabra que cambia que transforma es una palabra que sana en nosotros una sola palabra tuya y mi criado quedará sano señor señor solo tú conoces nuestras enfermedades solo tú sabes lo que estamos atravesando quizá crisis existenciales ya no le encontramos sentido a la vida quizá hemos pensado hasta quitarnos la vida para que seguir viviendo solamente el señor conoce tu situación ante esa enfermedad que te han encontrado y hoy te sientes afligido y hoy te sientes afligida tienes miedo pero el señor está aquí para decirte que confíes en él porque somos de él pertenecemos a él gracias jesús por esa palabra que hoy diriges a cada uno de nosotros bendito y alabado seas aleluya vamos a soltar nuestra lengua en alabanza dice aleluya 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 bendito dios aleluya 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 santo santo aleluya 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 Aleluya, sí Señor, Aleluya, que el amor de Dios se derrame en cada uno de nuestros corazones, que el amor de Dios se derrame en tu corazón, triste o desanimado, preocupado, angustiado, el Señor hoy te recuerda esa verdad que es su amor, hermanos que nos ven y escuchan a través del internet, misioneros eucarísticos, aquellos que por primera vez están sintonizando esta oración, el Señor manifiesta su amor de muchas maneras, el Señor jamás se olvida de ti, y por eso hoy te recuerda el amor que tiene para contigo, porque Dios me ama, el amor de Dios no es un sentimentalismo, el amor de Dios es esa fuerza que nos levanta, y que nos impulsa a salir adelante, y que nos lleva a experimentar la presencia de Dios, aun en medio de circunstancias difíciles, de crisis, de enfermedades, cuando creemos que todo se ha venido abajo, no es así, el amor de Dios levanta, restaura sana, porque Dios me ama, a pesar de mi pecado, Dios me ama, y me lo ha demostrado otras veces, y hoy no será la excepción, si te sacó de otras, si te sacó de otras, te sacará de esta bendito Dios, Dios me ama, recibe su amor, Dios me ama, tienes que creerlo, Dios me ama, con amor eterno te he amado, Dios me ama, jamás te abandonaré, Dios me ama, aunque tu padre y tu madre te abandone, Dios me ama, bendito Dios, que me amas, Dios me ama, 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 recibe su amor, Dios me ama, 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 quiero pedir tu fortaleza, porque a veces aunque creo, pero duro, vacilo, Señor, tú eres, el Dios, no solo salvador, sino vencedor, el Dios guerrero, Sabaot, y sé que esta batalla, Señor, esta batalla, está ganada, esta batalla, la has ganado, Señor, por eso hoy declaramos, declaramos, que tú eres nuestra fortaleza, Señor, fortaléceme, fortalece mi fe, fortalece mi matrimonio, fortalece mi familia, fortalece, Señor, mis huesos, fortalece, Señor, mis sistemas, mis órganos, con tu mano poderosa, fortalece este corazón, que vacila, fortalece este corazón, que siente miedo, fortalece este corazón, que no se quiere someter, bendito Dios, fortaléceme, lo declaramos, fortaléceme, fortalece mi matrimonio, mi familia, fortaleceme, sobre todo en estos momentos difíciles, fortaleceme, cuando llega la prueba, fortalece, no tengas miedo, yo estoy contigo, fortaleceme, pequeño rebaño, fortaleceme, 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 tú eres mi sanación, ¿a quién vamos a ir, señor? Así como pasaste haciendo el bien, y curando también a los enfermos, así también, señor, en esta noche, queremos pedirte para que pongas para que pongas tu mano poderosa y sanadora en cada uno de nosotros no podemos separar al Dios que salva del Dios que sana es el mismo y si es la voluntad de Dios y mi fe alcanza el Señor puede hacer un milagro en mi en esa enfermedad que por años me ha atormentado en esa enfermedad que me acabarán de descubrir en esa enfermedad enfermedad emocional enfermedad física Señor pon tu mano poderosa sobre los enfermos aquellos que están en hospitales aquellos que están sufriendo aquellos que a esta hora de la noche se sienten solos abandonados, tristes esa madre, ese padre con tu mano poderosa en esos enfermos terminales en esos enfermos oramos de tantas enfermedades que los médicos todavía no han descubierto que es oramos por muchos enfermos que están padeciendo consecuencias de epidemias muchos hermanos que están sufriendo a consecuencia del dengue están graves en muchos hospitales en muchos hospitales padeciendo que están escuchando esta hora santa con tu mano en aquellos que estamos aquí enfermos con tu mano poderosa ahí donde el médico ha dicho que está esa enfermedad que está esa sospecha de cáncer en fin porque para Dios no hay nada imposible y esa biopsia y esa intervención quirúrgica solamente servirá para que se manifieste el poder de Dios para que vuelvas a ese camino de Dios quizá del cual te has alejado porque Dios tiene propósitos aún a través del dolor que experimentamos porque Dios tiene propósitos aún a través de enfermedades dolorosas Señor con tu mano en todo órgano en toda clánsula con tu mano Señor en todos aquellos que estamos enfermos aquí en este lugar con tu mano Señor en toda úlcera con tu mano Señor en ese páncreas con tu mano Señor en ese órgano con tu mano Señor ahí en esos tejidos con tu mano Señor en toda célula regenérala con tu poder porque tú eres el Dios de la vida hermanos mirámosle al Señor con fe es el momento de pedir bendito Dios alabado sea Jesús Cristo sáname lo vamos a declarar Cristo sáname de todo cáncer de todo tumor Cristo sáname de toda enfermedad no hay nada imposible no hay nada imposible para el Señor Cristo sáname Señor soy testigo de tu poder Cristo sáname sáname hay poder en Jesús hay poder en Jesús Cristo sáname mi Dios y mi todo Cristo sáname Sáname, sáname Enfermedades emocionales Cristo sáname Sáname Señor Cristo sáname Por tus piagas hemos sido sanados Cristo sáname Sáname Cristo sáname Mi Dios y mi todo Cristo sáname Me purificas de mis incondidas de mis pecados Cristo sáname De mis faltas Y me acercas a ti Cristo sáname La gloria de Dios se mantiene Cristo sáname Hay fuego, hay calor que me consume Cristo sáname Gracias Jesús Cristo sáname Gloria a Dios Cristo sáname Señor Señor Si tuviéramos fe al menos del tamaño de un granito de mostaza Seríamos capaces de mover montañas Como le dijo Jesús Como le dijo Jesús a Pedro Ven Y Pedro comenzó a caminar Sobre las aguas Pero en un momento Sintió Sintió miedo Que el Señor nos quite de nuestros miedos Porque con la ayuda de Dios podemos Con la ayuda de Dios Hermanos Para Dios no hay nada imposible Dios obra a través de la medicina Dios obra a través de los tratamientos médicos Dios obra a través de las curaciones Dios obra a través de la ciencia Pero Dios también nos puede sanar en este momento Puede poner su mano poderosa en toda úlcera y cicatrizar Puede poner su mano poderosa en todo páncreas Puede poner su mano poderosa en esos riñones Bendito y alabado seas Jesús Porque para Dios no hay nada imposible Vamos a recibir La bendición Con Jesús sacramentado en este momento Y a confiar plenamente en el Señor A confiar plenamente en el Señor Bendito seas A ver dilo Caminaste todo un rey Quieres Y tú quieres que yo lo haga con la fe Y aunque Y aunque la gente me comente Que eso no va a suceder Yo sé Yo sé que puedo al creer en tu palabra Yo sé que puedo caminar sobre el agua Yo sé que puedo caminar con fe Pero si quito mi mirada de Él Sé que me hondiré Levanta tu mano hacia Jesús Levanta tu mano hacia Jesús Yo sé que puedo caminar sobre el agua Yo sé que puedo caminar con fe Pero si quito mi mirada de Él Sé que me hondiré Tómate de Jesús Yo sé que puedo caminar sobre el agua No te rindas Yo sé que puedo caminar con fe Pero si quito mi mirada de Él Sé que me hondiré No te hondirás Yo sé que puedo caminar sobre el agua Yo sé que puedo caminar con fe Pero si quito mi mirada de Él Sé que me hondiré Sé que me hondiré Señor en esta noche Levanto ese brazo de la fe hacia Ti Porque sé que Tú eres un Dios Que nunca me ha abandonado Menos ahora Porque Tú eres un Dios Que siempre me ha protegido Y también hoy Porque sé que Tú eres un Dios Que camina conmigo Y sigues caminando Porque sé que Tú eres un Dios De milagros Un Dios de poder Un Dios que ves No solamente nuestra necesidad Sino un Dios que obra en medio de ella Mira Señor Cuántos hermanos hoy han venido a buscarte Cuántos hermanos se sienten enfermos Se sienten tristes Desanimados Tú eres el Dios de la sanación Tú eres el Dios de la sanación Ya que el tiempo de los milagros Ya que el tiempo de los milagros no ha terminado Ahora Señor queremos clamar a Ti Queremos suplicarte Yo sé que puedo 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 caminar sobre el agua Yo sé que puedo caminar con fe Pero si quito mi mirada de Él Sé que me hundiré Yo sé que puedo Yo sé que puedo caminar sobre el agua Yo sé que puedo caminar con fe Pero si quito mi mirada de Él Sé que me hundiré A ver, dilo Comienza a ver la gloria de Dios en tu vida Yo sé que puedo caminar sobre el agua Yo sé que puedo caminar con fe Pero si quito mi mirada de Él Sé que me hundiré Dios está poniendo su mano, su llaga Yo sé que puedo Yo sé que puedo caminar sobre el agua Yo sé que puedo caminar con fe Pero si quito mi mirada de Él Sé que me hundiré Dios está poniendo su mano, su llaga Yo sé que puedo caminar sobre el agua Yo sé que puedo caminar con fe Pero si quito mi mirada de Él Sé que me hundiré Haz tuyo el milagro Yo sé que puedo caminar sobre el agua Yo sé que puedo caminar con fe Pero si quito mi mirada de Él Yo sé que puedo caminar sobre el agua Yo sé que puedo caminar sobre el agua Yo sé que puedo caminar con fe Yo sé que puedo caminar con fe Pero si quito mi mirada de Él Sé que me hundiré Yo sé que puedo caminar sobre el agua Yo sé que puedo caminar con fe Pero si quito mi mirada de Él Yo sé que me hundiré Yo sé que puedo caminar sobre el agua Yo sé que puedo caminar con fe Pero si quito mi mirada de Él Sé que me hundiré Yo sé que puedo caminar sobre el agua Yo sé que puedo caminar sobre el agua Pero si quito mi mirada de Él Yo sé que me hundiré Haz un pacto con el Señor Yo sé que puedo caminar sobre el agua Yo sé que puedo caminar sobre el agua Yo sé que puedo caminar con fe Pero si quito mi mirada de Él Sé que me hundiré Yo sé que me hundiré Yo sé que puedo caminar sobre el agua Yo sé que puedo caminar con fe Pero si quito mi mirada de Él Sé que me hundiré Yo sé Yo sé que puedo caminar sobre el agua Yo sé que puedo caminar con fe Pero si quito mi mirada de Él Sé que me hundiré Sé que me uniré Gracias Jesús